hola amigos de guajimalpa me da mucho gusto saludarlos mi nombre es ricardo sosa trabajo en la universidad de tecnología de oakland y aquí en nueva zelanda y le agradezco a rocio abascal y al panel por invitarme a este seminario sobre design thinking y bueno como habrán visto seleccione el tema de design thinking y andrés manuel lópez obrador para armar una analogía de los últimos 12 años de la trayectoria del design thinking haciendo algunas comparativas con el caso de andrés manuel lópez obrador tengo dos cinco puntos aquí que espero que sean útiles para abrir conversación sobre este tema y aunque no puede estar por cuestiones de horarios y compromisos no puedo estar en vivo con ustedes pero aquí les voy a poner un hashtag para que nos comuniquemos vía twitter voy a estar a pendiente de sus preguntas durante la presentación durante el vídeo y en los días posteriores por si quieren continuar la conversación me dará mucho gusto estar en comunicación y debatir algunas ideas y aprender de ustedes también y bueno entonces la idea principal de esta ponencia o de esta charla es voy a desarrollar esta esta temática en cinco puntos pero mi mensaje principal y me gusta siempre empezar mis charlas con el mensaje final y así podemos desde el inicio tener un entendimiento y podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo en los fundamentos de esta idea pero tenemos una una meta un destino claro desde el inicio entonces el mensaje que quiero dar al final al que quiero llegar al final de la conversación es que me parece a mí que el design thinking tanto el design thinking como andrés manuel lópez obrador ofrecen tienen algo en común que es que ofrecen nuevas oportunidades son casos que abren la puerta para cambios para cambios sustantivos para transformaciones que buscan cambiar el paradigma dominante en el caso del design thinking en cómo opera el mundo de los negocios y el mundo de la tecnología y el mundo del diseño también y en el caso de bueno de andrés manuel lópez obrador pues el tipo de gobierno el sistema político y económico de un país entonces voy a usar el como dije antes el caso de andrés manuel más como un espejo para hablar sobre design thinking la ponencia es sobre design thinking no es una ponencia sobre política per se pero voy a usar esa analogía para hacer esas comparativas porque además creo que es un tema obviamente muy relevante este año para méxico y bueno pues de ahí aprovecho para para clarificar algunas ideas sobre design thinking entonces bueno voy a empezar con un poco de contexto creo que todos sabemos andrés manuel lópez obrador fue jefe de gobierno de la ciudad de méxico del 2000 al 2005 y tuvo uno de los índices de aprobación más altos como como jefe del gobierno del distrito federal de hasta el 85 por ciento y bueno fue candidato a la presidencia en méxico tanto en el 2006 como en el 2012 en el 2006 obtuvo 14.7 millones según los resultados oficiales 14.7 millones de votos un poco menos que las 15 millones de calderón y en el 2012 obtuvo 15.8 millones un poco menos de los casi 20 o los 20 millones de peña nieto esas son las cifras digamos oficiales también aclaro que esta ponencia no es un acto de campaña yo en lo personal les comento que he votado por presidente de méxico desde 1994 y he estado activo también promoviendo lo que pienso ya que son las mejores opciones en cada uno de estos rituales electorales y bueno la verdad es que este año yo no voy a participar como en las elecciones no voy a votar este año por una serie de razones personales y coyunturales también y bueno tampoco ha sido fácil desde el 94 cada vez que ha votado nunca votado por alguien que gana entonces tampoco es fácil entender las dinámicas y las decisiones de mucha gente respecto a los sistemas de gobierno y no sólo en méxico sino en otros países también tenemos ahora casos en brexit el brexit de gran bretaña y donald trump y y bueno tengo mis dudas sobre sobre los sistemas institucionales en méxico y fuera de méxico pero como decía ese no es el tema aquí voy a usar el caso de amlo para en este año amlo 2018 para reflexionar sobre el design thinking ahora porque la analogía pues en algún sentido tienen puntos en común el design thinking y andrés manuel en una línea histórica obviamente los dos en los dos casos hay trabajo anterior de muchos muchos años no solamente en el caso de andrés manuel como persona sino en las corrientes de izquierda en méxico y en el design thinking bueno la trayectoria de los antecedentes vienen obviamente desde el origen de del diseño vamos a poner por lo menos desde la bauhaus la enseñanza y la forma del diseño a nivel universitario y la formación profesional de los diseñadores pero el 2006 es un año importante para ambos casos bueno es el primer año cuando andrés manuel se lanza de candidato a la presidencia pero también es el año es un año clave para el design thinking o para la popularización vamos a decir de la versión de design thinking de la escuela de stanford de la escuela de diseño de stanford entre roger martin y tim brown y los kelly en stanford roger martin en toronto en canadá pero bueno por ahí están las anécdotas en línea se investigan pueden encontrar un poco sobre sobre los orígenes más o menos alrededor de esa época del del branding del design thinking vamos a decir de la marca del design thinking como como lo conocemos hoy en día y tan es así que no mucha gente sabe me parece un dato interesante en este en esta charla por el tema que hay una aplicación para trademark en la base de datos de eeuu de la us patent and trademark office uspto y está en línea cualquiera lo puede buscar si buscan el número de aplicación número 7 7 7 7 2 3 3 8 5 triple 7 2 33 8 5 van a encontrar que se trata de una aplicación para registrar el nombre de design thinking como una marca comercial por dos personas muy interesantes la primera es sandra blevins que no nos dice mucho el nombre quizá hasta que sabemos que el otro aplicante de su esposo el nombre si lo conocemos roger martin el director de la escuela de negocios de toronto una de las escuelas de negocios más importantes del mundo curiosamente la aplicación se abandonó en enero del 2010 y no se registró al final pero eso nos da por lo menos un punto concreto en el 2009 y bueno es interesante ver en menos de 10 años en los últimos 10 años la evolución tanto de las ideas alrededor de andrés manuel lópez obrador y las ideas alrededor del design thinking entonces esos son los cinco los cinco puntos que quiero manejar en esta en esta charla y que me gustaría debatir también este pues con con todas las personas interesadas el el primer punto son los antecedentes de ambos ya hacía yo menciona esto un poco antes no es que se originen ni el design thinking y andrés manuel lópez obrador expresamente en el 2006 o en el 2009 o en esa etapa sino que ambos tienen trayectorias y antecedentes anteriores que sin embargo si se cristalizan o se materializan en un consejo en una nube de ideas o en una red de ideas que son las que estamos discutiendo actualmente tanto en el caso de andrés manuel pues es el candidato y su gabinete vamos a decir su propuesta política y en el caso del design thinking pues es aunque es angulosa también su definición porque existen varios sabores vamos a decir o varias tipos de design thinking alrededor del mundo pues también mucho gira en torno a la disco a la escuela de diseño de de stanford ambos tienen hoy en día pues obviamente una institucionalidad una claridad muy muy específica tanto es así que andrés mandó el corre ahora por tercera vez para como candidato con un nuevo partido con morena que es un partido político este formado y de alcance nacional en méxico y bueno como decía el design thinking pues se materializa vamos a decir en una postura o en una en una identidad muy clara que son los cursos de diseño de design thinking de stanford y que se tiene que decir son altamente comerciales y producen muchísimas ganancias para el grupo que está detrás de la escuela de diseño impresionistas que están detrás de la escuela de diseño no es no es nada más una moda aleatoria no es como los fidget spinners que pasaron de moda o como el pokemon go que pasó de moda nada más así sino que hay una intencionalidad muy fuerte detrás de la marca de stanford que es una institución privada de eeuu con mucho poder y y bueno la la venta del design thinking alrededor del mundo no es no es neutra o sea hay una intencionalidad muy fuerte detrás entonces ese punto de los antecedentes ambiguos y de varias líneas pero que hoy se materializan en una propuesta concreta con un con una identidad muy propia como son morena para andrés manuel y como son el grupo de la disco en stanford detrás del design thinking me parece que están que hay que que hay que señalarlos como el primer punto el segundo punto es que bueno ambos el design thinking y andrés manuel están vamos a decirlo así llenos de controversias hay muchas controversias alrededor de ambos y muchas paradojas también alrededor de ambos en ambos casos me parece que hay una polarización muy fuerte tanto de si estás con ellos o contra ellos o sea no no hay un punto intermedio por lo general sino ambos polarizan a las a los campos donde están entonces hay con andrés manuel gente que que está con él que va a votar por él pero hay también antagonismo muy fuerte en el electorado y en las instituciones y en las voces públicas y me parece que en el design thinking pasa algo similar hay gente que casi son casi una secta que se convierte y que y que cree en el design thinking como si fuera casi una religión me parece que la palabra secta no está muy exagerada y y bueno hay gente que también lo antagoniza que está en contra del design thinking eso me parece interesante porque bueno por ejemplo andrés manuel en el 2006 la campaña de andrés manuel tenía un eslogan que era los pobres primero no esa creo que como digo no es un análisis político de las campañas de andrés manuel pero me parece que hizo muy creo mucho antagonismo entre el electorado y bueno en mi caso personal recuerdo en esa época trabajaba justo para la guam coajimalpa y la propietaria del condominio donde iba yo a rentar el departamento al final mandó a su a la gente de bienes raíces a preguntar por quién iba yo a votar en esas elecciones del 2006 y cuando se enteró por quién iba yo a votar decidió no no este firmar el el contrato que ya habíamos acordado para la renta del departamento entonces me parece que esa esa polarización es importante y también ver cómo esa polarización ha evolucionado en los últimos 12 años y bueno ahora cómo se encuentra me parece que también el design thinking ha pasado por un proceso similar en el que al inicio yo lo veía mucho en los círculos académicos tanto en méxico como en otros países en conferencias internacionales de diseño de investigación de diseño hace 10 años la gran mayoría de la actitud entre los académicos de diseño y muchos practicantes era de pues de escepticismo no era como desconfianza del design thinking como que era una trivialidad como que era una moda pasajera y como que no se le tomaba mucho en cuenta debo decir la semana pasada estuve en la conferencia en la design conference de dubrovnik en croacia que se lleva a cabo cada dos años organizada por la design society del reino unido y debo decir con toda claridad que más ingenieros más diseñadores y más gente de negocios está aceptado el design thinking y lo está aplicando en la enseñanza del diseño en la consultoría empresas y en la en las dinámicas en el management del diseño en la tecnología es indudable que el design thinking con todo y sus limitaciones y eso vamos a hablar un poco después pero el nivel de aceptación del design thinking definitivamente tengo que decir está en aumento y bueno ahí hay algo interesante de que hablar y de que reflexionar y por algo está siendo exitoso y probablemente sea más que una moda pasajera de negocios como alguien lo describió hace poco en la conferencia justamente como una de esas modas de libros que venden en los aeropuertos para gente de negocios que viaja entonces nada más para repetir creo que el design thinking al inicio alienó a los diseñadores conozco muchas instituciones en asia en en esta zona de australia incluso en europa donde el design thinking no lo liderean gente diseño por esa por esa manera en que vamos a decir alienó o se separó digamos del diseño en sus orígenes entonces hay mucha más gente que propone el design thinking en escuelas de negocios y en escuelas de tecnología y ahora en los últimos años ya empieza a haber más diseñadores más gente de diseño que acepta y maneja el design thinking vamos a decir me parece que también el design thinking en su inicio se descalificaba y se usaba se le tachaba un poco como de traición a los orígenes y de una aparente falta de autenticidad y como decía con los años pues estas estas argumentos han perdido fuerza y sin duda continúan las dudas así como continúan las dudas de muchos sectores sobre andrés manuel lópez obrador pero de que hay terreno ganado lo hay y creo que es importante en 2018 notarlo a diferencia de 2015 2012 2010 y así hacia atrás como decía me parece que el tercer punto es me parece que andrés manuel ofrece alternativas al modelo dominante no es vamos a decir una propuesta de gobierno igual que las demás ojalá que hubiera más alternativas para poder elegir hay pocas en la boleta electoral opciones pero me parece que la única alternativa real al modelo dominante es en este caso en este año de elecciones de andrés manuel y es una propuesta que viene desde afuera vamos a decir lo que es bien en desventaja contra el sistema dominante el design thinking me parece que tiene algo similar en ese sentido pues es una propuesta que viene de fuera del mundo del negocio de los negocios o de la tecnología viene desde originalmente desde el pensamiento de diseño y también es una propuesta pues radicalmente distinta a los modelos de decisiones y de pensamiento en negocios que son más analíticos y más vamos a llamarlos racionales o lógicos y más basados en evidencias y en resultados concretos y el design thinking pues no va hacia no va por ese lado es mucho más sintético es mucho más creativo y busca más las posibilidades y las oportunidades más que las evidencias bueno obviamente hacer la diferencia que las bases de andrés manuel lópez obrador pues son este fuerzas son bases sociales vamos a decir aunque tiene un aparato político también importante pero el design thinking bueno obviamente esas bases pues son corporativas como decía al inicio no no es casual que hay grandes agencias de consultoría como pwc o mackenzie las grandes consultoras internacionales han comprado en los últimos años agencias de diseño despachos o estudios de diseño tradicionales para ofrecer ese ese servicio hace poco tuve la desgracia de participar en una de esas proyectos donde pwc le cobra a la institución 130 mil dólares por correr un taller de design thinking o sea no no es no es este inocente la propuesta de cambio de paradigma pero bueno ahí está el contrario como una opción como una alternativa el punto número cuatro es lo llamo un poco provocador de manera provocadora el concepto del mesías a mí me parece que esto es importante porque de primera mano conozco a mucha gente que va a votar por andrés manuel en las elecciones este año que sí que sí hay una sensación me da la sensación de que lo ven como la panacea como en cuanto llegan andrés manuel lópez obrador se van a solucionar los problemas de méxico y bueno eso es una es una inocencia un simplismo muy pedestre me parece que también hay gente en el design thinking que adopta la misma postura vamos a aplicar el design thinking aquí y vamos a solucionar todos los problemas de la empresa vamos a poder innovar esa palabra vamos a ser creativos esa otra palabra entonces me parece que ahí hay una falta de sofisticación muy importante en ambos sentidos y obviamente pues hay quien se aprovecha de eso no es tampoco casual que eso sea entonces bueno solamente mi postura personal es que ambos ofrecen un como decía antes un cambio de paradigma pero no son sino sino el inicio de un largo trabajo de mucho esfuerzo y de muchos años y de mucho tiempo y de muchos cambios dolorosos y fuertes y no fáciles que ni garantizan el cambio socioeconómico en un caso ni garantizan el camino a la innovación en el otro sino que abren posibilidades y por ahí me parece que son las grandes ventajas de tanto andrés manuel en el ámbito político y del design thinking en el ámbito de los negocios y la tecnología abren posibilidades abren la puerta y abren ponen sientan a la gente a la mesa para poder hablar de estos y para poder trabajar sobre estos temas más que ser el final de una solución el quinto punto me parece que en respuesta a lo anterior es que en ambos casos me parece bien importante el cultivar el pensamiento crítico y aquí es donde me parece que instituciones como la guan universidades serias son fundamentales para abrir el pensamiento para proponer y generar espacios donde se da el pensamiento crítico sobre sobre el design thinking entonces en ese sentido me da mucho gusto que la academia ahora debo decirlo yo mismo publiqué he publicado artículos analizando el design thinking no muy favorablemente pero debo de reconocer que es de sabios cambiar de opinión y he visto de primera mano ya instancias del design thinking donde hay muy buenos indicadores muy buenas muy buenas potencialidades que se abren para el cambio y bueno ahí me parece que es importante no tomar las cosas literalmente aprender a ver entre líneas y para un grupo de posgrado estudiantes profesores de posgrado me parece importante este considerar el design thinking como un punto de apalancamiento vamos a decir para la interdisciplina y para la innovación entonces está el riesgo de caer en fórmulas este fáciles y simplonas pero pues creo que hay que responder a eso desde un punto de vista académico este informado y bien respaldado el último punto el sexto perdón creo que dije que eran cinco son seis el último punto creo que hay hay transformaciones que son que se desean y hay transformaciones que son posibles hay una distancia entre lo que entre el cambio que se desea y el cambio que es posible en política pues la la boleta electoral que tenemos enfrente en 2018 es bastante pobre en el sentido de que incluso las candidaturas independientes este fueron vamos a llamarles secuestradas por los grupos de poder se dejaron a lado las voces auténticas como la candidatura indígena pero me parece que idealmente todos habríamos de ejercer el poder creativo sin necesidad de una marca como el design thinking o como de un programa de cinco pasos o de seis pasos para innovar para desarrollar empatía para desarrollar conceptos nuevos para prototiparlos y para hacer un ciclo con los pasos del design thinking ojalá originalmente todos pudiéramos tener acceso a ese tipo de ambientes creativos para cambiar la manera de tomar decisiones en las empresas pero bueno me parece que no son las instituciones que merecemos ni en el caso de electoral de méxico ni tampoco en el design thinking me parece que desde el punto de vista de diseño podemos hacer mucho mejor que terminar en esa fórmula de cinco o seis pasos en esa secuencia y bueno con esto reitero que me parece que es en posgrados como este el posgrado trenzado que discutíamos este hace muchos años y que me da mucho gusto ver que es una realidad hoy en día y sobre todo que rocio abascal esté liderando me parece muy positivo y bueno estoy muy entusiasmado de ver cómo este grupo trabaja el design thinking para hablar entre disciplinas porque al final me parece que eso es la gran ventaja de un posgrado como éste y de cómo influir y hacer el diseño relevante como nunca antes lo fue yo recuerdo en los ochentas y noventas el diseño y al inicio del 2000 el diseño muy ocupado en su en su burbuja muy ocupado en su esfera y muy pocas conexiones con tecnología muy pocas conexiones con negocios y bueno que mejor que tomar el design thinking como esa plataforma como decía antes como ese punto de apalancamiento para poder interactuar con otras disciplinas como la comunicación y la computación en el caso del posgrado del agua vamos a esperar los resultados de las elecciones pero creo que podemos ser positivos en pensar que puede iniciar un proceso de cambio en méxico desde fuera lo estamos observando tanto yo como muchos otros colegas mexicanos que vivimos en el extranjero y que tenemos mucha esperanza de que el país empiece a cambiar y sabemos que va a tomar mucho tiempo quizá tomen muchos muchos años para para llegar a donde podemos estar como país pero esa esperanza y esa ese trabajo que hay que hacer por delante ojalá que este sea el año donde donde se empieza y en ese sentido pues también el diseño ojalá que a través de posgrados como éste del agua en cuajimalpa se haga ese trabajo para que llegue a influir en esas esferas tanto de por ejemplo comunidades corporaciones gobierno en la calle y en la academia porque hace hace falta la presencia del diseño en la generación de conocimiento y en la aplicación del conocimiento informado para mejorar las prácticas profesionales para modificar de manera positiva la vida de la gente en ese sentido creo que el diseño tiene ese punto en común con plataformas alternativas que imaginan una situación mejor a la actual y trabajan para llegar a ella y creo que desde ahí el diseño es un vehículo de transformación y de cambio y ojalá que veamos ese cambio en México este año y que también a través de plataformas como el design thinking se den del diseño hacia afuera muchas gracias por su atención me pasé un poco del tiempo 26 minutos y como decía aquí está voy a poner mi correo electrónico y un hashtag para seguir comunicándonos en Twitter muchas gracias y gracias Rocío por la invitación y felicidades por la publicación del libro a los autores gracias 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 gracias